El tenedor libre de Mirta se ha transformado en un territorio indómito para los políticos, doña. Indómito quiere decir que la pasan como el traste. Ahora el que casi se atraganta en escena fue Diego Santín. Tal es así que a juzgar por cómo se le fue transformando la cara durante la mediática charla, es probable que prefiera juntarse a tomar café con su ex Nancy Passos antes que volver a pisar los dominios de Chiquita Legrán. ¿Cómo está el país? ¿Cómo está el gremio? ¿Cómo están los gremios, mejor dicho, los sindicatos? ¿Cómo está el club? ¿Cuántos paros han hecho? ¿Cuántos van a hacer? La verdad, esperemos que ninguno... Se va a alojar Santín. Se va a alojar Santín. No son divertidas estas piezas. Agarrate los pantalones. No hay razón como para tener 40% de precariedad laboral. ¡Opa! ¿Todavía existe eso? Sí, sí, sí. Es muy alto el número. Es cierto. Y por otra parte, bueno, nosotros... Es que yo a mi casa. Bueno, tranquilízate. Preocupados por una situación que no se avizora. ¿Qué dice? Que vaya a mejorar sustancialmente. No, para nada. Le dirige a Santín. Perdón. A ver, a ver, le voy a responder. Después me tenés que responder. Le dirige a Santín. Te tenés que responder. Bueno, espero. Lo que nosotros estamos generando es las bases del crecimiento hacia adelante. ¿Castín? La desompasión ha subido. La desompasión ha subido. Empezó a haber empleo ahora. ¡Metida! ¡Sos un metidoso! ¿Eres tú un conocido mal psicológico? Veamos un ejemplo. Una madre en extrañas actividades va a ser sorprendida por su propio hijo. Ella, para complementar sus ingresos jubilatorios, está comprando celulares robados para luego revenderlos. Madre. Madre. Pero madre, ¿qué está pasando aquí? Sí, el mal de Porchetto. Un conocido mal psicológico que ataca a personas que sorprenderá a su madre en circunstancias comprometidas. Y ahora... ¿Qué usan mal ustedes, Diego? ¿Qué usan mal? Lo hacen mal. Mal la prensa, mal hecho está. Y otra cosa... La gente no lo conoce. Hay millones o miles de personas que en este momento se están enterando. Mal hecho está. El paro es la secuencia en donde se acabó el diálogo. Cuando no hay diálogo, hay un paro. No, no, pero hay un problema. El diálogo usted plantea. ¿Qué se presiona? Es un... ¿Le parece que cuando no... ¿Llorás? ¡Ay, no, no! ¡Está jodiendo! Pero es constitucional un paro, ¿eh? Pero es constitucional un paro, ¿eh? Sí, claro. Cortaremos la ruta, la situación no vamos... Es un derecho, el derecho a huelga es constitucional y supra constitucional porque están los convenios internacionales. Pero nadie discute los derechos, pero ¿cuánto viene ese derecho? Yo no estoy discutiendo. Yo digo, ojalá que no tengamos que llegar al paro. Pero hay que hacer gestos. Hay que hacer gestos. ¿Me entiende? Hay que distribuir de otra manera, porque no puede ser que siempre sea... Yo no sé que... Yo sé los impuestos que pago. Yo no sé dónde van a pagar. Pero yo creo que todos los que estamos acá... Un trabajador. Un pago impuestos, pero millonario. ¿Lo vamos a resolver? Bueno, no lo... Todavía no lo ha resuelto, son promesas. Todavía no lo ha resuelto, son promesas. Ustedes lo quieren aumentar, ¿por qué? Porque quieren bajar la inflación en base a que no haya consumo. Que la gente no tenga dinero en los bocillos para ir a comprar. Pero esa Presidente decide que cuando vuelva de un viaje, nunca diga, ay, estoy cansado, no dormir. El Presidente no dice eso. ¡Mire! Todo muy bien, necesito dormir. Decide que Mirta se lo manda. Le voy a decir, le voy a decir que Mirta... Si me llegan a los presidentes, no se cansa... Yo creo que el presidente... ều presidente... Callate la boca. No, no, no. En este tema... Quizá no sea una manera doméstica o cariñosa, es un ser humano. Pero a mí me molesta. A mí me molesta. encendida como una cañita voladora y ansiosa por decir su verdad como una colegiala esta vez la eterna mirtha le pasó facturas detalladas quien piloteo lo mejor que pudo una velada en la que por lo visto mucho no habrá disfrutado del menú gastronómico vistes yo no sé qué límite le ponía la madre de mauricio macri en estos 7 8 meses es bueno que me está dicho que el paro constitucional es la segunda visita a la casa rosada de mirtha te digo así una vez se viene la segunda este paso yo le caigo en cualquier momento vamos a comer bien ese fin de semana que viene bueno viste que